Para este gobierno municipal, una enorme satisfacción conocer de las acciones que el DIC municipal ha realizado a favor de los que menos tienen. Decir que se han entregado durante 10 ocasiones apoyos de medicamentos, aparatos ortopédicos, materiales de construcción, despensas, tanques de oxígeno, entre muchos más. Se dice fácil, pero sin duda, reunir los recursos y gestionar directamente los apoyos es una labor titánica. Trabajar incansablemente para que otros tengan resuelta alguna necesidad se convirtió en el estandarte del sistema DIC municipal. Por eso, suman cientos los chalquenses beneficiados. La labor que el sistema DIC ha realizado, desde el inicio de la administración 2009-2012, podría ser considerada como un reto. Porque es necesario, precisar, que además de atender eficazmente todos los rubros que comprende el DIC, logró la certificación del CRIS, adquirió nuevas unidades vehiculares, atendió directamente las necesidades más apremiantes de los adultos mayores, dándoles un trato digno y cálido, y gestionó incansablemente recursos económicos y materiales para darles a todos ustedes la posibilidad de mejorar su salud, y por consiguiente, su economía familiar. También, quiero externar mi agradecimiento a la señora síndico y a los señores regidores por apoyar incondicionalmente los trabajos del DIC. Una muestra más de que juntos le cumplimos a los chalquenses. Nuevamente mi reconocimiento a usted, señora Marielena Peseta, y a todo el equipo del DIC, porque ha dedicado cada día de su labor a trabajar por quienes nos dieron la confianza de ser sus gobernantes. A todos los que hoy van a recibir un apoyo, o ya recibieron un apoyo, solo quiero decirles que estas acciones deben continuar, deben de convertirse en el eje rector de un sistema tan noble como el DIF, porque cuando les damos la mano a los chalquenses, en realidad se la damos a todo el municipio. Y fuera de protocolos, fuera de papeles, fuera de estas cuestiones protocolarias, la sensibilidad, la sensibilidad que se ha manifestado, que se ha manejado en este evento. Muchos traemos muchos problemas, perdón por la redundancia, problemas de todo tipo, administrativos, nosotros como servidores públicos, todos, todos los que aquí estamos, tenemos un problema familiar, en diferentes medidas, pero finalmente estamos saliendo adelante. Agradecerle a la señora Marielena por dos cuestiones. Una, la voluntad. Que muchos de nosotros quisiéramos esa voluntad fuerte, gracias, firme, y la otra, la fe. Porque con la fe que la señora Marielena tiene, creo que a muchos, si no es que a todos nos consta, la fe y la voluntad que la señora ha tenido para tener adelante, sacar adelante, y tener el DI y el CRIS, como hasta el día de hoy se tiene. Los compañeros de trabajo, incluyéndome, no podemos dejar de alabar esa dedicación que le ha dedicado, que le ha hecho a este DIF. Familia, sacrificar familia, sacrificar su tiempo, sacrificar muchas cosas, y lo único que nos corresponde a todos nosotros es apoyar. No es tan...